El hondureño Miguel Carlos Cordón López, pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, fue capturado en la aduana El Florido Copán, zona occidental de Honduras. Esta persona enfrenta cargos por el delito de tráfico ilegal de drogas en Estados Unidos. La orden de captura se emitió el 3 de marzo de 2021. Miguel López fue capturado cuando pretendía cruzar hacia Guatemala y huir de Honduras. Tras darle captura, fue trasladado en un helicóptero a la Dirección de Fuerzas Especiales en la Colonia 21 de Octubre de Tegucicalpa. A Miguel López se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir al menos 5 kilogramos de una mezcla o sustancia detectable de cocaína en el conocimiento que sería importada a Estados Unidos. Será el juez que conozca el caso quien determine si concede o no la solicitud de extradición del presunto narco hondureño. Miguel López se suma a los otros 23 hondureños que han sido extraditados al país del norte desde el 2014. Otros 15 se entregaron y 5 fueron capturados por Estados Unidos. Al parecer, el extraditable no figura como un alto líder del tráfico de drogas en el país. Al detenido se le considera como un mandadero de los capos que guardan prisión en Estados Unidos tras haber sido extraditado. Miguel López, de 38 años de edad, es originario y residente en la aldea Las Flores, municipio de Copanruinas, departamento en que fue detenido. En su captura participaron agentes de la Dirección de Inteligencia Policial, Dirección Policial de Investigaciones, Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!